La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un placer para nosotros comenzar esta edición de Palabra Rural aquí con Richard Lucchetti, directamente de Cabaña Rancho Grande porque empieza ya un año ganadero, que se perfila por supuesto con algunos antibajos pero las Cabañas, en el caso de Rancho Grande, sigue trabajando con esa pasión, diría yo, que tenía Raúl Peirano y que le supo transmitir a toda su descendencia, a todo su equipo, que también está hoy aquí presente y para nosotros es un placer Richard, estar otra vez aquí, como desde ya hace tantos años que nos conocemos y que vemos cómo va mejorando la calidad de Rancho Grande año a año, parece mentira hace poco decíamos que estábamos ya en un nivel establecido, donde ya la ganadería había demostrado todo pero cada año nos sorprendes Richard Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por las palabras, realmente es muy grato recibirlo de parte tuya que recorreros muchas cabañas y ves producciones de otras cabañas que están trabajando así que muchísimas gracias Richard, no podemos haber elegido mejor escenario para comenzar esta nota, ¿no? Bueno, aquí este rodeo de toros, esto es un poco el caballito de batalla de Rancho Grande Bueno, esta es la torada que vamos a presentar en Resistencia y después la torada de Avellaneda que son nuestros dos primeros remates de otoño uno el 30 de junio y el otro el de Resistencia el 18 de julio en la Sociedad Rural de Resistencia logramos una torada muy pareja, muy funcional, creo que hay sangre nueva para... inclusive para todos nuestros clientes que nos vienen siguiendo y siempre están tratando de incorporar nuevas corrientes de sangre y creo que hoy lo que tenemos acá atrás nuestro es un reflejo de lo que va a salir en la venta de este año ¿Son toros de dos años? Son toros de dos años y hay de toros que están cumpliendo dos años y medio en julio así que están aptos ya para entrar a trabajar la mayoría de estos toros son todos provenientes de San Luis y bueno, hay parte que se recría en San Luis de nuestras madres donantes ¿Un pantalla sobre la genética de estos animales? Bueno, acá tenemos hijos de Classic, de Sandan, Jazz, Auniken o sea, hay parte de sangre americana y también de sangre nacional, de lo mejor que está produciendo hoy que están produciendo los toros así que tenemos cachamay, empezamos a usar, bueno en esta torada todavía no pero tenemos algunos hijos de heredero que es un hijo de cachamay que vamos a llevar nosotros a Palermo así que bueno, estamos presentando una fila nacional en Palermo que consideramos que también es muy funcional sobre todo llevamos un toro que para nosotros es muy interesante por la sangre que tiene, un toro New Bradsay que para la Argentina es algo nuevo sobre una madre Sandans, el nombre Francesco primero y realmente tenemos mucha... le estamos apostando mucho al toro porque lo vemos un toro muy moderado, muy suelto, muy carnudo creo que se adapta muy bien a nuestros sistemas pastoriles creo que va a dar que hablar en los próximos años A mí vemos un padre muy interesante que es Mr. Brangos Sí, Mr. Brangos es un toro que es muy suelto y que tiene muy buenas patas, muy buena estructura él es un hijo de Caburé que es un toro que también se hizo en el rancho y bueno, él la... Sobre una madre de aquí de la cabaña, curandero Sí, la madre curandero y el padre es Caburé la verdad que es una segunda generación de sangre netamente de rancho Bueno, el heredero es un toro que fue campeón junior en Palermo el año pasado es un hijo de Cachamay, tiene muy buena sangre porque la madre es una home room y bueno, en Colorado es una muy buena opción ya que Cachamay empezó a tirar muy buenos terneros cuando se ven los terneros el toro no da mucho... dejó de dar semen así que él como hijo de Cachamay, creo que por eso el nombre creo que va a ser un buen heredero y va a transmitir eso que hizo el padre que se vio ya cuando el toro dejó de dar semen Sí, bueno, el 11-21 es un toro realmente que... yo creo que para trabajarlo va a ir a cabeza de remate nuestro en resistencia El 18 de julio El 18 de julio y me parece que es un toro que va a aportar mucho sinceramente vos me preguntaste por qué no estaba preparado para Bozal y bueno, porque yo creo que los toros de Bozal para opciones de centros de inseminación y qué sé yo, es interesante, pero también los productores tienen que tener posibilidad de conseguir un animal importante y poder llevar a su rodeo y lograr lo que nosotros queremos que esto sea un trabajo que se vea reflejado después en la producción de carne que es lo que importa en este negocio, en esta actividad Sí, bueno, el 9-36 es un ternero hijo de Magno que lo vemos... es muy nuevo, pero lo vemos con mucho potencial creo que se va a hacer un toro muy, muy importante ¿El hijo del gran campeón de Palermo del 2009? Correcto, es el hijo de Magno, campeón de Palermo del 2009 que lo tiene Siav junto con José del Fabro y la verdad que la producción de él, bueno, es muy destacada ya el año pasado vimos, creo que el récord de ternero es en una nacional Brafford de un mismo padre, ¿no? y creo que había una cosa así de como 56 hijos de Magno realmente destacados y eso para el Brafford es muy importante Seguimos con esta raza y nos encontramos con un Thor que le decían ustedes, exponente Bueno, exponente, un hijo de X-Po realmente también creo que es un ternero que se está haciendo muy bien muy profundo, con muy buenos cuartos bien pigmentado y bueno, para nosotros es uno de los terneros que más se destacó en esa producción Bien amigos, hacemos ahora el primer corte para esta edición de Palabra Rural edición en que estamos visitando la cabaña Rancho Grande al regresar vamos a continuar brindándoles a ustedes algunas cuantas novedades genéticas con respecto a lo que tiene esta cabaña para este año ganadero Gracias por ver el video ¡Gracias!